¿Qué es la tecnología genómica vegetal y biotecnología? ¿Qué es la tecnología genómica? 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 mochero ochotapas. Tocunapa y selección molecular. Tocuy imatarisjaicuta chacra tarpui chacrallancayuan tupachisaicu. Chayman achka alincausaicunaja rikurimunha. Caimusu yachayuan Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Subdirección de Investigación y Estudios Especiales de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del Instituto Nacional de Innovación Agraria Atinghaña riksita alin mirai alin moikui mana onkui plantakonata. Chaynam alin chacungha chayrahti liamkai masinchikpach. Tocuy liahta masinchikpach kausaini. Mananyam mochui picasonch. Mas inia mirachung kausainiki. Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021 Verbattunga Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú